Bienvenidos a mi canal. Para este primer tutorial de San Valentín vamos a hacer estas uñas con un corazón. Para hacerlas he utilizado una base transparente, un esmalte lila, otro de glitter, blanco, cuatro tonos, pinta uñas negro y un pincel fin. Empezamos aplicando la base transparente, después pintamos la uña del dedo anular de color blanco, la del dedo índice con el glitter y el resto con el lila. La uña blanca la pintaremos con los cuatro tonos de color. Puedes usar un pincel para mezclar un poco los colores. Cuando lo tengas si quieres aplica el top coat y dibuja un corazón negro. Aplica el top coat en el resto de uñas y listo ya tienes tu diseño para San Valentín. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima manicura. Mua. 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 ¡Gracias!